Vamos a volver al tema del cineasta Nicolás López. Hoy se conoció finalmente el veredicto por dos abusos sexuales consumados. Finalmente va a ser condenado Nicolás López. Pedro Garrido, desde la región de Valparaíso, tiene más antecedentes. Pedro, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Recordemos que eran varias las causas por las cuales se estaba desarrollando este juicio oral, al menos cuatro, entre ellas también lo que tenía relación con el delito de violación a una menor de 14 años, también ultraje público a una mujer adulta en el año 2012 en el barrio Liguria. Son algunos de los antecedentes que fueron presentados durante esta mañana y que finalmente fueron desestimados. En lo concreto y tras la lectura de este veredicto se confirmaron solo dos abusos sexuales, dos cargos de abuso sexual entre los años 2015 y 2016 a dos mujeres adultas desarrollados en medio de lo que podría señalarse con su productor y también con casting donde llegaban estas mujeres y posteriormente, tras una serie de conversaciones, comenzaron a practicar estas tocaciones de connotación sexual y también distintos elementos que fueron presentados durante la audiencia, en este caso particular ya de lectura de veredicto. Fue encontrado culpable de dos delitos de abuso sexual. Recordemos que el delito de violación, uno de los más graves y por lo que la fiscalía pedía 10 años de prisión, este fue desestimado. No, y fue claro, el juez lector justamente de este veredicto, no se desestimó lo que era el relato de esta mujer joven de 16 años en el año 2004, sino que porque el tribunal, o en este caso lo que es la fiscalía, ni tampoco las partes creyentes, lograron entregar detalles que pudieran confirmar este relato. Además, no se condecía también este relato de violación con pruebas, por ejemplo, los diarios de vida de esta joven que fueron presentados. Y además, recordemos que este delito fue en el año 2004, y recién se supo esta denuncia en el año 2018, una vez que fue publicado este reportaje en contra de Nicolás López, por lo tanto también este delito podría estar prescrito. Lo mismo ocurre con relación a este delito que se habría ocurrido en el bar Liguria, con este ultraje público, donde una mujer denunció que Nicolás López se le habría realizado tocaciones de connotación sexual, principalmente en su tren superior. Bueno, esto también fue desestimado porque no se logró acreditar esta situación, además que las pruebas que fueron presentadas también no lograron confirmar esto. Pasemos a revisar parte del relato, justamente de esta lectura de veredicto, donde finalmente Nicolás López es acusado y encontrado culpable de dos delitos de abuso sexual a jóvenes entre los años 2015 y 2016. Se condena a Nicolás Javier López Fernández, ya individualizado como autor de dos delitos de abuso sexual previstos y sancionados en el artículo 366, en relación con los artículos 13 y 1, número 1 y 366 ter, todos del Código Penal, cometido en la ciudad de Santiago entre los meses de noviembre y diciembre de 2015, en perjuicio de MJVS y a fines de noviembre de 2016 en perjuicio de DAMC. Bueno, finalmente en el propio tribunal fue fijada la audiencia para el próximo 16 de mayo, a las 15 horas, la lectura de esta sentencia. La Fiscalía está pidiendo cinco años de prisión efectiva, una pena mucho menor a la solicitada antes de esta audiencia, que era 15 años y 63 días por estos cuatro delitos que finalmente, como lo mencionábamos, dos de ellos, de abuso sexual, fue encontrado culpable Nicolás López. Vamos a estar atentos entonces al desenlace de este juicio, que como decíamos ya lleva seis semanas, hoy día se conoce finalmente entonces, que es culpable o acusado de dos abusos sexuales consumados, se declara culpable el cineasta Nicolás López. Gracias Pedro, que estés bien.